Shalom, 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 bienvenidos a todos ustedes quienes nos acompañan. Gracias por acompañarnos. Hablará Salom Zotzeferi, reportando para la Sociedad León de la Trío de Juda, de su Majestad Antimperial Haile Selassie I, y su Cristo Jesús, Yeshua HaMashiach. Gracias de nuevo por continuar con nosotros. Esperemos que les sean de servicio estas presentaciones. Ahora, tenemos aquí pensado comunicar, pero antes mencionamos que hoy es jueves, septiembre 21, 2017, 8 y media de la noche. 8 con 30 minutos pm. Ahora sí, continuemos. Tenemos pensado comunicarles acerca de algo que presentamos en inglés hace mucho tiempo, hace muchos años. No estoy seguro cuántos años, pero, bueno, tampoco tanto tiempo atrás. Dos, tres años, tres, cuatro años quizás. Entonces, es en relación a una observación que hicimos en un video de Etiope, de la Iglesia Teoájido Etiope. Era anamárico, pero no hemos vuelto a ver ese video. No hemos vuelto a encontrarlo, y pues, ni modo, así son las cosas. Pero, recientemente encontramos unos pequeños pedazos de video que no es exactamente lo que deseáramos o gustaríamos, pues, demostrar. Pero, al menos sirvió de motivación como para comunicar este mensaje en español también, ya habiéndolo hecho en inglés hace un tiempo, como dijimos. Entonces, entremos a esto de inmediatamente. Y es en relación a la adoración, la forma de adorar, la forma de practicar religión que es de beneficio para, no solamente al ser humano en el sentido espiritual, para el alma, pero también que sea algo práctico y que sea de beneficio al físico, al cuerpo físico. Entonces, esto es para demostrar que, como la quieran ver, es inevitable aceptar que la práctica de adoración que vamos a comunicar, que se lleva a cabo en la iglesia ortodoxa etíope, que es de beneficio y es para la salud buena de un ser humano. Entonces, no podemos discutir que no es una forma correcta de practicar adoración hacia un ser supremo. Y no es para convencer a nadie en que acepten la religión o no. Solamente demostramos un punto muy claro y obvio, pero a veces se nos pasa el hecho de que si en la religión se están poniendo en prácticas cosas que son para el bienestar del ser humano y para la salud de uno, para mejorar y mantenerla sana y aparte ayuda en el sentido espiritual, proporcionando para el alma lo que requiere, el alimento que requiere para sobrevivir en una vida balanceada, pues entonces tenemos que considerar que la forma de adoración es legítima. Y todo esto viene del hecho de que en algún punto en tiempo en la historia humana, cada práctica religiosa descendió o nació de algo real. Entonces, la práctica de continuar en tradición y en costumbre los rituales que se practican, es para preservar un acto, una función, un hecho, un sucedido que en su tiempo fue real. Ahora, aquellos quienes solamente nacieron en la religión y ponen por práctica o practican por obra las cosas que se les dice que hacer desde pequeños, estas gentes no van a tener ninguna idea de que lo que hacen es lo que hacen o siquiera explicarlo o siquiera pensar por sí mismos por qué es que hacen lo que se les ha dado por instrucción a hacer. En el hecho de que ya han recibido la religión por cosa natural y no hay necesidad de hacer preguntas por qué hacemos esta práctica, por qué hacemos este rito, qué significa, qué es lo que empezó esto, por qué lo hacemos, cómo sucedió, dónde, y todas estas cosas que acompañan el buscar claridad de las tinieblas. Y haciendo preguntas se encuentran respuestas. Ahora, vamos a... Le vamos a mencionar que... A ver, es en el minuto 8 con 37 segundos en donde queremos... Es una pequeña, muy pequeña porción de video que queremos señalar. Rá, ¿entendos? Entonces, actualmente hay un servicio que está pasando ahora. Ya, las churcheses están todavía muy muy activas. Lo que ellos han hecho aquí esta mañana, han hecho 1000 años. ¿Cuál me dice este árbol? Es un arroz, ¿cuál es? El árbol, ¿suón? Es un árbol. El árbol es fácil de cargar. En Jerusalén, los arquitectos tenían limo, árbol y marzo en sus almidá grossos. Aquí tenían roca de tufa durable y fácil de cargar, y lo hicieron la mayor parte de él. Descubriendo a profundidades entre 35 y 50 metros de la superficie. Bueno, como que estoy muy atrasado. Ahí vamos a adelantar. ...10 otros como él, removiendo 150.000 tonos de roca durante 23 años. ...10 años, viviendo aquí, como ellos vivieron en el siglo XII, administrando los derechos de birth y de muerte. ... 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 Es un cofín, ha sido un cofín. Oh, sí. Así que estos fueron llenados con cofines? Sí, están llenados con cofines. Mira aquí. Ahora, hay un bosque aquí. Wow. Los bosques de los fútbol, que han venido aquí a morir en este lugar sagrado, no tienen nombres. No hay registros para la Lalibella de la época, solo legendas oído por la generación. Estamos permitidos a participar de los seguidores de la iglesia de St. George, pero debemos pagar los respetos correctos. Así que tomas tus brazos de la iglesia de esta iglesia y todas estas cosas. Bien, vamos a entrar. Ah, es lindo. Vamos a intentar mantenernos en el tema que esperábamos presentar, pero tengo que apuntar a dos cosas en particular. Al principio, el tipo dice, lo que esta gente hace aquí lo han hecho por miles de años. Práctica, costumbre, tradición, ritual. Entonces, continúa diciendo, a ver, otra cosa que es importante. ¿Por qué era necesario antes de entrar a la iglesia? ¿Por qué era necesario quitarse los tenis, los zapatos y entrar descalzo? ¿De dónde nació esta práctica? Uno quien no piensa por sí mismo y nació en una religión, pues vive toda su vida haciéndolo sin nunca tomarle interés o curiosidad, ejercer curiosidad para cuestionar o hacer la pregunta de, ¿por qué hacemos esto, mamá? ¿Por qué nos quitamos los tenis? ¿Qué tiene que ver esto? ¿Por qué nos quitamos los zapatos antes de entrar? Pues esto en sí es tradición que desciende del momento que llegó a Dios y le dijo a Moisés, remueve tus sandalias porque el lugar donde pisas es tierra sagrada. Entonces, esta costumbre, tradición, ha sido pasada desde hace entonces. Y si no desde hace entonces, ha sido pasada de generación en generación entre ellos quienes creen y tienen fe en que esto es verdad. Y lo hacen, lo ponen por práctica. Ahora, otra cosa, los hoyos que se vieron en la piedra son lugares donde gente va y muere. Entonces, es muy curioso porque en este lugar sagrado mucha gente va y ya saben que, bueno, aquí está la diferencia. ¿Por qué vas a ir a morir en un lugar, al menos que sea casualidad o muy espontáneo? Bueno, ¿por qué gente religiosa, espiritual puede sentir, presentir que ya es su tiempo? ¿Y quién hace esto hoy en día? Pues, yo recuerdo una persona que se llama Moisés. Y entonces, Moisés, el escritor del Torah, no murió. Sabemos que no murió, pero tiene que pasar. Tiene que pasar como todas las cosas pasan en este sistema universal, el cual es afectado por tiempo. Y el tiempo pasa y uno pasa con él. Lo que es eterno es eterno. Lo que es físico, pues, con el pasar el tiempo, acaba. Ahora, ¿quién va a un lugar sagrado y se acuesta y duerme? Pues, los llamados. ¿Por qué sería esto? Porque uno, quien vive una vida completa, llega al momento donde dice, hasta aquí. Ya, o sea, ya hice lo que hice. Una vida cumplida, satisfactoria. Una vida en donde uno entiende que, ah, ya, ya acabé con mi responsabilidad. Entonces, mi vida, no me la quitan. La entrego. Y nomás quiero señalar esto porque en el capítulo 34, si no estoy equivocado, del libro de Deuteronomio, sucede algo muy curioso. Moisés, es en relación a Moisés. Se le dice, a ver, creo que es el versículo, a ver, el versículo, el verso 4. Empecemos, dice, Y dijo a Jehová, esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, A tu simiente la daré. He te la hecho ver con tus ojos, mas no pasarás allá. Y murió ahí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y enterrólo en el valle, en tierra de Moab, en frente de Beth Peor, y ninguno sabe su sepulcro hasta hoy. Y era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Entonces, aquí en el verso número 5, no, en el verso 6, dice, Y enterrólo en el valle. ¿Quién lo enterró? ¿Quién enterró a quién? Entonces, si leyéramos esto en el hebreo, va a decir algo muy interesante. Va a decir, Atón. Atón. Entonces, Si, Atón, Atón, creo que es Atón, o Ató. Veamos aquí, vamos a revisar nuestros apuntes de hace mucho tiempo. Dice, Oto. Oto. Entonces, Esto es de gran significancia porque, para empezar, esto derriba de la palabra Et, que es compuesta del Aleph y del Tav, o el Tau. Es lo que es equivalente a lo que en el griego sería el Alfa y Omega. La primera letra, el Alfa, y el Omega es la última letra en el alfabeto griego. En el alfabeto del hebreo, es el Aleph, la primera letra, y la final letra es la cruz, la T, la Tav, o Tau. Aleph, Tau, E-T. Entonces, E-T es una palabra que se encuentra a través de las escrituras con frecuencia, pero no es traducida. No habría forma, sí habría forma, pero es muy especulativo y la interpretación no es limitada a la vista superficial. Hay significancia profunda, y más profunda, y más profunda que esa todavía. Pero, para explicarlo en sencillo, antes de entrar en la profundidad de esto, el E-T es como una señal, una promesa, un juramento, que indica, indica, ¿cómo podríamos decirlo? Apunta a algo, a un objetivo, ¿cómo se podría decir? Esta palabra, el E-T, Aleph, Tav, se utiliza antes de un objetivo directo, definitivo, un objetivo, un objetivo, no sabemos cómo decirlo, un definitivo, objeto directo, marca el acusativo, se podría decir. Es, es el, se utiliza antes de un artículo, de un ja, 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 de un artículo directo, o directo artículo, no sé ni siquiera si estas palabras corresponden a lo que intento explicar. O sea, cuando uno dice, eh, balón, es, pues puede ser cualquiera. Cuando dice, uno, el balón, es diferente porque se especifica directamente al objetivo. Ahora, el E-T, el Aleph, Tav, es el principio y el final, apunta a, señala a la substancia del directivo. Entonces, es por decir, E-T, el, 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 o sea, en el principio, Dios creó E-T, Aleph, Tav, el cielo. Entonces, el, 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 la lengua, la, no la lengua, las palabras, las letras, la comunicación de la primera a la final. Todo el contenido, la sustancia, la esencia de su palabra, el cielo creó. Dios, la fuerza, las fuerzas que son, al empezar, en el principio, en el frente, eh, con las letras, con la palabra, con el verbo, de Aleph al Tav, y todo lo que dentro de él existe, dice, señala, esto creó el cielo, definitivo, no cualquier cielo. Entonces, es, es, es un poco, eh, raro explicarlo, pero el punto es que, que no se traduce esto. Y entonces, eh, algunos dicen que viene de la palabra, a ver, ¿cuál es la otra palabra? Otra palabra, um, otra palabra que significa promesa, pero, pero, quizás si hay relación, quizás no. Eh, algunos otros van a decir, ah, pues, a la Aleph, en, en, en el hebreo antiguo, eh, representaba la, la cabeza de, de, supongamos que un, no una vaca, pero un ox, o equis, no sé cómo se dice en, 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 en español. Pero uno de esos animales. Y entonces, la T, el Tav, significa la cruz. Entonces, sobre la cruz, eh, se sacrificó el, pues, eh, la ofrenda, del principio al final, el final del principio. Entonces, vida de sacrificio, una vida, un, un sacrificio viviente, de principio al final, de la primera letra a la final, a la última, todo, toda palabra de Jehová es cumplida. Entonces, hay muchas, ah, formas de expresar esto, pero en este caso, oto, significa, eh, señala al, al singular, al, la tercera persona hablando en forma singular. Entonces, a ver, sería como decir que él, la promesa, él, el de la promesa, el que cumple todo, eso que es todo, el, el principio al final, el alfa y el omega, Él, el mismo, el mismo, el mismo, el mismo, el mismo, el mismo, el cual, el, el otó indica ser quien, quien lo, lo enterró. Pero, pero no hay nadie más aquí, quien está hablando. Entonces, dice, y enterrólo en el valle. ¿Quién lo enterró? Si nadie sabe dónde murió, o dónde, dónde está, dónde se encuentra su cuerpo. Nadie tiene idea dónde, o sea, él, Moisés se encargó de esto. Pero, él, y enterrólo en el valle, en la cual valle. Nadie sabe ni a cual valle es este. Y no había nadie con Moisés. ¿Quién se enterró él mismo? Él solo se enterró. Entonces, una vez escuché a un judío decir, dijo algo por el sentido, entonces, ¿qué hacemos de esto? Que pretendamos que Moisés se abrió camino y hizo un, se metió en una, en un hoyo, en una cueva, y se murió. O sea, que se enterró él mismo. Y entonces, se empieza a reír. Y yo me pongo a pensar, ¿por qué no es exactamente lo que hacen en Etiopía siempre? Van a lugares sagrados, encuentran un hoyo o una cueva en la roca, y se acuestan y se duermen. Entonces, muy interesante. La esencia, la substancia, el creador, el todo, estando con Moisés, lo enterró. Y Moisés se enterró él solo, él mismo se enterró. Fue y descansó, habiendo vivido una vida útil y feliz. Bueno, feliz a sus tiempos, pero viviendo una vida de servicio a Jehová, el siervo de Jehová, el siervo de Jehová, Dios, se enterró él mismo. O Dios lo enterró. Entonces, esa es una cosa que vino a mente al ver esas pequeñas escenas dentro del video que compartimos. Ahora, presten atención porque va a haber una señora, creo que se va a balsar las manos, las va a bajar, y luego se va a arroidar. Y creo que se alcanza a ver que se pone de pie otra vez. Presten atención porque solamente es como, si acaso, un segundo o dos. Entonces. Aquí está a punto de suceder. Esto es un rojo, así que donde estábamos, era solo un rojo sólido. Vean aquí atrás, la señora. Miraron ese movimiento que se postra y luego regresa esta vestida de blanco y se mira a su espalda. Este es el último pase. Ah, sí, no pase. Ahí se alcanza a ver. Ahí. Ahí se alcanza a ver. Entonces. Sé que es muy limitado esa ayuda visual. Pero es lo que, lo que alcanzamos a ver. Entonces tenemos aquí, a ver, a ver, vamos a buscar otro video bien rápido. El cual tiene otra pequeña imagen al minuto 28. Estrela de David. Estrela de David. Y no empezaron a usar esa estrella hasta hace como unos cien, doscientos años, a lo máximo trescientos. Estrela de David. Y en las frías de la caja. Estrela de David. Estrela de David. Estrela de David. Un cuatrocientos años. Estrela de David. Este es un nuevo centro de pensamiento religioso. Un nuevo libro. A ver, se alcanza a ver una persona adorando... Ahí. Pero, una de las cosas que dijo antes de seguir con el tema, es que dijo, aquí encuentras aspectos griegos y aspectos hebreos. Pues porque en esta revelación no hay diferencia entre hebreo o griego. Entonces, ya sé que es muy limitada las visiones esas, pero esa movida que hizo, esa práctica que hizo... Yo he visto videos donde muchos están fuera del templo y están todos alejados de la iglesia. Y todos están haciendo esa práctica, pero continua. Se agachan, tocan sus frentes el suelo y luego se paran, alzan las manos, las acercan sus manos otra vez a su cuerpo y luego se postran, se inclinan otra vez hasta el suelo y su frente tienta la tierra. Y entonces esto lo están haciendo continuamente por no sé qué tanto tiempo. Entonces, hace ya tiempo hice un video en donde demostré que el hecho de que vi ancianas de al menos 60, 70, quizás en algunas ocasiones 80 años haciendo esto continuamente, esto es evidencia de que esa práctica de adorar es legítima. ¿Por qué? Porque en los Estados Unidos de Norteamérica hay niños de 4 años, 3 años, 5 años y quisiera estar exagerando. Hay niños y niñas, deja de adultos, adultos también, de todas edades, pero hay jóvenes en su mero apogeo, como dicen, a los 15, a los 18, a los 21, a los 10, a los 9, a los 7, que no pueden y jamás podrían, al menos que perdieran tantas libras de peso, practicar esa forma de adoración. Y esta gente no les espera nada bien al pasar el tiempo, porque la salud está dañada. Si tienes 5 años, 10 años, 17 años y no puedes inclinarte como lo hacen las ancianas en Etiopía cuando están adorando, o sea, esto indica que al menos en Etiopía la gente recibe una forma de ejercicio que los permite a la edad de 40, 50, 60, 70 años continuar haciendo un ejercicio que mucha gente joven en los Estados Unidos de Norteamérica no sueñan con poder lograr. Entonces, este es el video, y otra cosa que me gustaría comunicarles acerca del video, es que este video, miren, cuando uno le dice a otra persona qué hacer, las personas se convierten en esclavos de quien les dijo qué hacer, porque nunca van a ser, los quienes reciben la instrucción nunca van a poder pensar por sí mismos de cómo afigurar, afigurárselas qué hacer por sí mismos. Entonces, no nos gusta esa costumbre de decir, hagan esto, hagan el otro, hagan el otro. Fácil pudiéramos decir, hagan esto, hagan el otro, y algunos lo harán, pero les robaría el hecho que tienen que pensar por sí mismos y quieren ayudar. Averígalo, investiga, inventa una forma, haz lo que tengas que hacer. Sé tú, creador de tu propio destino. Tú encuentras la forma, y formas hay, nomás es de que uno piense de cómo hacerle. Entonces, no acostumbramos decir, mira, si hacen esto nos ayudan, si hacen el otro, cada quien piense por sí mismo. La libertad de pensar por sí mismo, a nadie deseamos quitársela. Y cuando uno empieza a dar instrucciones, pues, qué necesidad de pensar. Supongamos que estamos en la iglesia, o el sacerdote nos dice qué hacer, a dónde ir, en qué forma ayudar. Así no es. Cada quien aprenda por sí mismo. Entonces, en este periodo había mucha plática de que había persecuciones a los cristianos en el Medio Oriente, esto y el otro. Entonces, nosotros dijimos, pues, ¿qué podemos hacer estando tan lejos? Ah, ya sé qué podemos hacer. Si de alguna casualidad llegan ellos a recibir este video, aquí les va. Un ejercicio para que se mantengan en forma, para que tengan la habilidad física y para que estén, pues, fuertes, suficientes, si practican lo que les recomendamos. Entonces, si no luchar contra quienes los intentan asesinar por ser cristianos o quienes los persiguen por ser de otra religión, al menos la condición, si practican esto continuamente, al menos este ejercicio les asegura la condición física de al menos correr lo más rápido que puedan y quizás librarla de esa forma. O alejarse del enemigo, estando un poco más en salud física y capaz de correr al menos más rápido y por más tiempo que el enemigo. Entonces, se escucha como algo de comedia, pero es la verdad. ¿Qué más puedo hacer? No tengo dinero, no los conozco, no sé dónde están, pero el internet tiene su manera de llegar a todo rincón del mundo. Entonces, eh, vean aquí, les voy a enseñar un ejercicio muy sencillo, no ocupan equipo, no ocupan herramientas, no ocupan gimnasio. Y veamos aquí, Jehová Dios nos proporcionó un elemento espiritual para agregar a esto. Entonces, empecemos con la forma de adoración, la cual hemos estado, ah, mira, le atinamos, bueno, ese es el ejercicio. Creo que en el minuto 27, enseñamos la práctica. Quisiera poder ver aquí. Permítanme, como que debe de ir adelante, vamos atrás. Entonces, déjenme revisar aquí, es en el minuto 27, no, 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 28. Entonces, estamos un minuto atrás. Oh, como que, debes de ir adelante, vamos. Miren, este es el ejercicio que vemos en el video. Bueno, ahí como que nos falta un poco. A ver, disculpen, no puedo encontrar el... Bueno, se aproxima. Mejor ahí le dejo. Espero que no se apague esta cámara. A ver, a ver. Se aproxima a lo que tenemos escrito como por el tiempo. Ahora, esto lo que van a ver ahorita es como eso lo que vimos que se ponía en práctica en la adoración en Etiopía. En ese video que no hemos vuelto a encontrar. Oh, era el minuto 28. Bueno, ahí va a ir la forma que se practicaba la dosis. Y lo hacían repetitivamente. Ahora, nosotros introducimos este ejercicio que aprendimos en la cárcel. A ver, aquí tenemos apuntado que en el minuto 22 es donde inicia aquí el ejercicio. Bueno, faltan como 8 segundos, 5 segundos, algo así, 7. Esperemos que sí alcancemos a grabar esa parte. Entonces, este ejercicio es... Dije, ah, mira, esa forma de adorar se ve muy parecido al ejercicio que estamos requeridos hacer en la cárcel para mantener forma y condición y todo eso. Y entonces se nos hizo muy curioso la conexión, la relación y la semejanza en la misma imagen. A ver, ¿ya nos pasamos o qué? ¿Qué está sucediendo aquí? A ver, ahí conectamos. ¿Por qué puse un minuto? Ok, entonces aquí va a ser. Apenas nos pusimos de pie y vamos a demostrar el ejercicio que se ve muy parecido a la forma de adorar en Etiopía. Y esto también se hace por mucho, mucho tiempo. Y entonces ese sería uno y luego haces otro y luego otro. Y uno puede cambiarle y introducir diferentes formas del ejercicio. Cada quien use su creatividad. Pero aquí lo único que queríamos demostrar era la conexión, la semejanza. Todos esos aspectos que hemos comunicado. E incluso lo que se nos ocurrió hacer por nuestra parte para ayudar a aquellos quienes están bajo, o sea, bajo ataque por razones religiosas. Tanto que aprender, no más aquel quien tenga oído, para oír, que oiga lo que habla el Espíritu Santo. Y las cosas que digo yo, pues que no se tomen por importancia. Gracias. Pero las cosas que son la palabra de Dios, o sea, eso que viva dentro del yo y el yo y permanezca para siempre. Amén.